El otro día, en una conferencia que ofrecí en la Universidad San Martín de Porres, termina la conferencia y digo, bueno, si hay alguna pregunta, a ver, había como 150 personas, ni una pregunta. Y el profesor que estaba junto a mí me dijo, ¿sabe una de las razones por las cuales no preguntan? Porque usted, para ellos, ha usado un vocabulario demasiado especial, un vocabulario oculto, ¿no? Y ellos no tienen un vocabulario así, ellos no tienen un léxico con esa riqueza de términos. De modo que hay una serie de palabras que ellos no entienden. Entonces, claro, imagínense, no van a poder formular ninguna pregunta, ¿no? Bueno, tuve que insistir mucho para que preguntaran algo. Y preguntaran mal, pues, ¿no? O sea, yo había dicho A y me preguntaban B, ¿no? Una cosa así, o sea, tampoco habían entendido.